Un Belinda Caibe, hace 50 años creó su molino de agua, ubicado en el recinto Naranjo Pamba, Parroquia Santiago. Vienen a hacer moler los agricultores y entregamos y compramos granos. Este es un molino, el cual se lo utiliza para moler trigo, cebada, maíz y toda clase de granos de nuestra provincia. El proceso de esto es cuando queremos moler el grano, primeramente ponemos el grano en la tolva. Ya cuando esté el grano en la tolva, nosotros aprojamos el agua. Cuando ya se aproje el agua, ya comienza a dar movimiento el molino, a seguir moliendo el grano. Un trabajo que a pesar de la tecnología, se sigue manteniendo en pocos sectores del país. Vengan a visitarnos porque aquí ven un molino que es por medio del agua que se mueve. Ven, visita y observa esta magnífica forma de trabajar de nuestro antepasado. Gracias. Gracias.